Muchas buenas cosas para ustedes en esta noche, amén, aleluya, vamos a cantar otro cántico, aleluya como preparan, aleluya la voz del drama, gloria a Dios ¡Agozame un poco de estira, la costera es la lista, el tiempo ha llegado y parece una madrugada Recuérdate que valiente, levántate y perdida, a todas las naciones que Cristo es la vida. Recuérdate que valiente, levántate y perdida, a todas las naciones que Cristo es la vida. Recuérdate que valiente, levántate y perdida, a todas las naciones que Cristo es la vida. Recuérdate que valiente, levántate y perdida, a todas las naciones que Cristo es la vida. Recuérdate que valiente, levántate y perdida, a todas las naciones que Cristo es la vida. Recuérdate que valiente, levántate y perdida, a todas las naciones que Cristo es la vida. Recuérdate que valiente, levántate y perdida, a todas las naciones que Cristo es la vida. Recuérdate que valiente, levántate y perdida, a todas las naciones que Cristo es la vida. Recuérdate que valiente, levántate y perdida, a todas las naciones que Cristo es la vida. Recuérdate que valiente, levántate y perdida, a todas las naciones que Cristo es la vida. Recuérdate que valiente, levántate y perdida, a todas las naciones que Cristo es la vida. Recuérdate que valiente, levántate y perdida, a todas las naciones que Cristo es la vida. Recuérdate que valiente, levántate y perdida, a todas las naciones que Cristo es la vida. Recuérdate que valiente, levántate y perdida, a todas las naciones que Cristo es la vida.